hola a todos que más jm acá en su otro vídeo os voy a poner todos los famosos fallecidos en este 2023 empezamos número 1 sergi chajas creador de saber ganar número 2 el lena huelva influencer número 3 el magnate luchador número 4 ya el luka bien y futbolista número 5 11 en vida futbolista fred white batería que en blog el loto de rallies profesional y youtube marcio freit surfista número 9 nicolás redondo político número 10 hans rebelde futbolista número 11 bondeño torero número 12 nate colbert béisbolista número 13 en esto castaño futbolista número 14 es brian actor número 15 victoria lee luchadora de artes marciales mixtas número 16 adam rich actor número 17 black mirror luchador número 18 con castillo segundo de gracia príncipe de dinamarca número 19 robert dinamite futbolista número 20 jeff bake guitarrista número 21 lista marie la hija de elvis presley número 22 jbrick luchador 23 mikotaka número 24 bill campbell béisbolista número 25 de Street, tenista. Número 26, Yukijiro Takahashi, batería y cantante. Número 27, Raúl Bacía Álvarez, ciclista. Número 28, My Hero Met, youtuber. Número 29, Walter Antonio Jiménez, futbolista. Número 30, Agustín Villaronda, actor y director de cine. Número 31, Polo Polo, comediante. Número 32, Jesse Lemoy, jugador de fútbol americano. Número 33, Rodolfo Ares, político. Número 34, David Crosby, músico. Número 35, Annie Wertzing, actriz. Número 36, Nubut El-Hajat, actor. Número 37, Lisa Loring, actriz. Número 38, George P. Wilbur, actor. Número 39, Gloria María, presentadora y periodista. Número 40, Jean-Pierre Jabuli, periodo de automóvilismo. Número 41, Paco Rabanne, diseñador de moda. Número 42, Lenny Pofo, luchador. Número 43, Luciano Armani, ciclista. Número 44, Ahmed Turkaslam, jugador de fútbol americano. Número 45, Demitrus Kalip, jugador de baloncesto. Número 46, Satire Bonet, pedernista. Número 47, John Moyet, jugador de fútbol. Número 48, Charlie Norris, luchador. Número 49, Marcos Antonio Peña, futbolista. Número 50, Burt Bacarach, compositor. Número 51, Elena Fancini, escladora. Número 52, Luis Fernando Monera, actor. Número 53, Carlos Saura, director de cine. Número 54, Jerry Jarrett, luchador. Número 55, Simon Edwards, jugador de baloncesto. Número 56, Alex Herrera, béisbolista. Número 57, Christian Atsu, futbolista. Número 58, Kelly Corbs, cantante. Número 59, Estela Stevens, actriz. Número 60, Richard Ballers, actor. Número 61, Amancio Amado, futbolista. Número 62, Jensen Petire, actor. Número 63, Matsumoto Leiji, mangaka. Número 64, Alberto Mario González, futbolista. Número 65, Barney Martinson, animador y guionista. Número 66, Pelayo Novo, futbolista. Número 67, Jazz Fontaine, futbolista. Número 68, Maung Kurosaki, cantante. Número 69, Irma Serrano, cantante, actriz y política. Número 70, María Oneto, actriz. Número 71, Romulano Arpi Filo, árbitro de fútbol. Número 72, Gary Rosington, músico. Número 73, Shonzo Sakahara, luchador. Número 74, Yonosuke Kuroda, guitarrista. Número 75, Hilario... no, Hilaro Galvati, futbolista. Número 75, Número 76, Takahiro Kimura, diseñador de personajes de anime. Número 77, Robert Blake, actor. Número 78, Luis Antonio Ludoña, futbolista. Número 79, Otis Taylor, jugador de fútbol americano. Número 80, Jesús Alou, béisbolista. Número 81, Dick Herley, jugador de fútbol americano. Número 82, Juvencio Osorito, futbolista. Número 83, Lance Rydak, actor. Número 84, Laura Valenzuela, actriz, presentadora de televisión, cantante y modelo. Número 85, Alperino Vera, periodista. Número 86, Eduardo Rabini, periodista, actor, director de televisión y empresario. Número 87, Paul Grants, actor. Número 88, Chabelo, comediante. Número 89, Tristán Antonio Díaz Ocampos, actor. Número 90, Laura Gómez, la cueva. Número 91, Leandro Becheroni, director de motociclismo. Número 92, Rodolfo de Ana Gutiérrez, actor, productor de cine y televisión mexicano. Número 93, Juan Barduzón, Nuno Martín, luchador. Número 94, John Brockington, jugador de fútbol americano. Número 95, Ruchili Sakamoto, actor. Número 96, Butts Miller, luchador. Número 97, Wayne Shorten, saxofonista. Número 98, Tom Shizomore, actor. Número 99, Jim Topol, actor. Número 100, Andrés García, actor. Número 101, Josep Vique, político. Número 102, Harry Lowen, mago. Número 103, Julián Figueroa, cantante. Número 104, Michel Lamer, actor. Número 105, Craig Bren, piloto de rally. Número 106, Bernardo Moy, cineasta. Número 107, Carlos Tena, periodista. Número 108, Robby Nivel, doble de riesgo. Número 109, Luis Márquez Martín, futbolista. Número 110, Mauro Muniz de Azuquía, actor. Número 111, Chris Smith, jugador fútbol americano. Número 112, Moonvin, cantante. Número 113, Josep María Fusté, futbolista. Número 115, Federico Maraché, futbolista. Número 116, Jesús Barrera, actor de doblaje. Número 117, Kenji Conecura, boxador. Número 118, Barry Hubsters, actor. Número 119, Harry Balforte, cantante y actor. Número 120, Ramiro Oliveiros, actor. Número 121, Dirk Goat, jugador de baloncesto y de béisbol. Número 122, Jerry Springer, presentador y actor. Número 123, Joc Confillo, chef. Número 124, Felipe Colares, artista marcial mixto. Número 125, Gastón Tusset, actor. Número 126, Tony Bowie, atleta. Número 127, Bert Klima, jugador de hockey. Número 128, Arsensio Inglesias, futbolista. Número 129, Carlos Arregui, futbolista. Número 130, Rob Laxo, músico. Número 131, Andy Balbuena, futbolista. Número 132, Antonio Carvaja, futbolista. Número 133, Rafael Ortega, torero. Número 134, Ana Paula Borgo, voleibolista. Bueno, jugador de vole. Número 135, Brendan O'Brien, la voz original de Crash Bandicoot. Número 136, Superstar Billy Graham, luchador. Número 137, Arturo Glandos, turista. Número 138, Jim Brown, jugador fútbol americano y actor. Número 139, Migueliano Sánchez, abierto de fútbol. Número 140, Reddy Estibason, actor. Y creo que a partir de ahora no voy a decir más los números porque si no se va a hacer demasiado largo, a lo que me da cuenta. El próximo, David Edu García, mito, futbolista. Siguiente, Tina Turner, cantante y actriz, la reina del rock. La siguiente es Samantha Winter, actriz. Siguiente, Antonio Gala, escritor y poeta. Siguiente, Luis Yogueras, peluquero. Siguiente, Germán Chávez, ciclista. Siguiente, Dins Frentins, futbolista. Siguiente, Tyrone Smythe, luchador. Siguiente, Julio Florez, chica yaya, luchadora. Siguiente, Ian McHatter, guionista de historia estadounidense. Siguiente, Silvio Berlusconi, senador de la República de Italia y economista del Milan. Siguiente, Mikio Akoi, político. Próximo, Rubén Moya, actor de doblaje. Siguiente, Trat Williams, actor. Siguiente, Mari Carmen, de Mari Carmen y sus muñecos, humorista y ventrilucoa. Próximo, Big Poké, rapero. Próximo, George Frentz, futbolista. Creo que voy a decir ya esto del próximo y siguiente, y voy siguiendo. Sun Bong Choi, cantante. Leu Patel, actor. Carmen Sevilla, actriz, cantante y presentadora. Johanna Brito, actriz y actriz de doblaje. Ryan Mater, jugador de fútbol americano. Alan Arkin, actor. Derek Derskov, luchador. Mario Miguel Guerrero, béisbolista. Luis Suárez Miramontes, futbolista. Mercedes Luzuriga, actriz. Guillermo Jarras, actor de teatro. Francisco Ibáñez, creador de mortadelo y filemon. Mike Hanwell, futbolista y jugador de críquet. Shintaro Yokota, béisbolista. Mike Hammort, jugador de hockey hielo. Ernesto Mastragelo, futbolista. Tony Bennett, cantante. Paul Rebuntz, actor. Agus Kout, actor. Luz Meritistan, patinadora. Josephine Chaplin, actriz e hija. Charlie Chaplin. Alex Coggins, jugador de fútbol americano. Johnny Hebrek, actor de doblaje. Rodion Arbioff, jugador de hockey hielo. Bobby Bout, jugador de hockey hielo. David Otroskowski, actor. James, mi amigo de internet. Ese perrito tan bonito. Terry Funk, luchador. Bray Wyatt, el devorador de mundos. Luchador. Estaba hecha mucho de menos. Bob Barker, actor y presentador de televisión. Ellen Sorkin, actriz de doblaje. Jan Kleboz, futbolista. Brett Maxwell, jugador de hockey sobre hielo. Steve Harrewell, cantante. Maria Teresa Campos, periodista, locutora, presentadora y escritora. Mike Anthony Williams, jugador de fútbol americano. Llorano Montado, director de cine, guionista y actor. Maria Jiménez, cantante, bailarina y actriz. Massimo Settetny, marido de Marisol. Brett Sauer, luchador. El rostro, luchador. Brondon Hunter, jugador de broncesto. Pepe Domingo, periodista. Billy Miller, actor. Mario Pérez, futbolista. Maddy Cusack, futbolista. David McClum, actor. Nick Kendrines, jugador de hockey sobre hielo. Mateo Messina de Naro, mafioso. Mitchell Gambon, actor. Miguel López, chilaquil, futbolista. Dick Butts, jugador de fútbol americano. Diego River, entrenador físico. Jonathan Sánchez, también conocido como El Policia. Humorista, actor, animador y creador de contenido. Amado Jair, cantante. Jesús Guzmán, actor. Brut Young, actor. Bobby Sharton. Mosir Bobby Sharton, futbolista. Hans Frinsen, futbolista. Richard Rottre, actor. Miyuki Ichigo, actor de doblaje. Luis Pérez Pons, actor de doblaje. Fernando Fernández Tapia, empresario y vicepresidente de Real Madrid. Richard Moll, actor. Goa Gil, músico. Ed Sathford, jugador de hockey hielo. Bingo Schiff, jugador de baloncesto. Matthew Perry, actor. Hasta siempre Chambler. Jordi Vila, actor de doblaje. Tyler Christopher, actor. José María Carrascal, periodista. Evan Elling-Ganson, actor. Federico Sachi, futbolista. Pat A. Johnson, artista marcial y actor. Johnny Ruffo, actor y cantante. Rafael Dumena, futbolista. Masatoshi Kawabashi, político. André Brueger, actor. Devor White, jugador del fútbol americano. Terry Vendable, futbolista. Alfredo Martín. Culturista e influencer. Shane McGovern, cantante. Concha Velasco, artista. Juan Pablo Arde, alemán. Político. Contastino de Liechtenstein, príncipe. Ryan O'Neill, actor. Frank Wicherx, jugador de fútbol americano. Presentador, luchador y comentarista. Gabriel Ortiz, actor de doblaje. Andy García, tiktoker. Pedro Enrique, cantante. Bo Larson, futbolista. Richard Franklin, actor. Lee Shun-Kyun, actor. Tom Wichlinson, actor. Shaqi Green, comediante. Ana Folia Murgia, actriz. Y la última famosa fallecida es Melissa Hoskins, ciclista. Hasta aquí el video de hoy. Y recordad, estos famosos siempre estarán en nuestros corazones.